Muy buenas gente, soy Revenant y estamos aquí de nuevo en Black Desert Online Muchos de vosotros estaréis muy contentos ahora mismo porque no habéis dejado de spamearme día sí Día también, día y día y día también, también Que subiese de nuevo Black Desert, que siguiese con la serie de los 365 días, etc, etc, etc Bien, la verdad es que dejé de jugar durante unos 3 meses así, he estado sin tocarlo mucho gente Porque han salido otros juegos, por lo de siempre, ¿no? También ya subía la guardiana, la equipe hasta el ojete, estuvimos haciendo un montón de cosas Y me apetecía jugar otra cosa, sin más Bien, ¿por qué vuelvo a traer Black Desert? Porque ayer hice un stream de 14 horas enseñando todo lo nuevo que ha salido en Black Desert, que es brutal Y como ya sabéis que no me gusta hacer streams, sino que me gusta más subir vídeos porque estoy un poco más a mi bola y tal Aunque ayer me lo pasé muy bien, estuvimos 14 horas jugando Black Desert enseñando la nueva temporada ¿Qué es eso de la nueva temporada? Bien, gente, han sacado servidores de temporada y personajes de temporada Lo cual me ha parecido algo que es fantástico, una genial idea por parte de Black Desert y me ha encantado, sinceramente Así que ahora os contaré un poquito Lo primero que debes saber es, ayer hice un stream con Tola Peña, estuvimos casi 4.000 personas Fue espectacular Y decidimos qué personaje iba a jugar, si jugaba con mi cuenta o una cuenta nueva Que me compraba, que no me compraba, si gastaba dinero, si no gastaba Hicimos todo eso, ¿vale? Para quien no lo sepa, y así os pongo en contexto Para que sepáis por dónde va a ir estos nuevos vídeos de Black Desert en el canal O nueva serie que vamos a seguir En realidad seguiremos la de 365 días Porque no me cabe duda que algún día llegaremos a los 365 días No seguidos, pero Porque se viene mucho contenido de Black Desert para final de año Se viene mucho, mucho, mucho Y además ahora con lo que ha pasado en stream Que me han hecho hacerme una cuenta nueva, que ahora os contaré Pues tengo que hacer un montón de cosas, así que bueno, en fin Os voy contando, chicos Vamos a ver Ayer hice un stream, como os comento Y hicimos una votación para seguir con mi cuenta Con el nuevo personaje de temporada El personaje de temporada tiene que empezar desde cero Y tiene unos objetivos nuevos, y todo es nuevo, ¿vale? El equipamiento también es nuevo Entonces pregunté si empezar de cero o seguir con mi cuenta Aunque me hiciese ahí un personaje nuevo La gente prefirió el 70%, 71, 72% Prefirió que hiciese una cuenta nueva Y que le hiciese lo más barata posible Para toda esa gente que quiere empezar a jugar al juego Y que no sabe cómo hacerlo sin gastar mucho dinero Black Desert ha cambiado bastante Ya no tienes tantas cosas que comprar Ya no es tan pay to fast como antes Nunca ha sido pay to win, lo he dicho un montón de veces Pero hay gente que todavía piensa que sí Son gente que no ha jugado apenas a Black Desert Os lo puedo asegurar Pero sí que es cierto que es un juego Que tienes que gastarte un dinero Para poder hacer ciertas cosas Sin embargo, el juego Han metido un montón de cosas y contenido gratuito Y un montón de esas cosas que antes tenías que comprar Ahora te las regalan Así que, para demostrarlo Hemos hecho una cuenta nueva La gente ha preferido eso Y la clase también va a ser nueva Pero os voy a enseñar Cómo funciona el tema de las temporadas Porque esto es totalmente nuevo Vamos al lío Para empezar Tenemos 5 servidores nuevos Llamados servidores de temporada ¿Vale? Servidor 1, 2, 3, 4 y 5 Como todos Cogemos cualquier servidor de temporada ¿Vale? El que os dé la gana Y ahí podéis leer Qué pasa a los servidores de temporada ¿Vale? Pero ya os lo iría contando yo No os preocupéis Entramos en 1 Y ahí veis el personaje Que lo tenemos a nivel 56 En 14 horas lo subí a nivel 46 O sea, 56, perdón ¿Cuál es el personaje? Es una sorcerer, gente Una hechicera Recordad que en este juego hay un montón de clases Aquí los tenéis todos La guardiana Que es mi favorito Y el que estuvimos jugando la última vez El último personaje que ha salido en Black Desert Black Desert suele sacar un personaje cada 6 meses o así Un personaje nuevo Una clase nueva Y este personaje es espectacular Es una doncella vikinga Que es la puta hostia Es mi main Y es el que juego Y mi otra cuenta Pues siempre que la vayáis a volver a ver Que grabaremos vídeos con ella Seguramente La volveréis a ver No os preocupéis Pues os traeré cosas con la guardiana De hecho Cuando salga la nueva zona Va a ser contenido en game Va a ser una zona de mucho nivel Se llama Odilita Y no puedo hacerla con la sorcerer esta Que nos acabamos de hacer Sino que tendremos que hacerlo con mi main ¿Vale? Tenemos el guerrero Os voy a enseñar muy rápidamente las clases Para toda esa gente Que va a empezar de cero en Black Desert ¿Se puede empezar de cero en Black Desert? Ahora mismo sí Precisamente porque el juego está hasta el culo de gente Es una barbaridad Ya no se podía ni jugar No del lag Que el lag va perfecto Sino la cantidad de gente que hay matando bichos No te da tiempo ni a ti a matarte Tienes que ir por ahí A unos servidores Menos poblados o lo que sea Para poder hacer algo Es impresionante La verdad es que esto de las temporadas La gente se ha vuelto loca Está muy muy bien Pues Si queréis comenzar a jugar a Black Desert Es el momento idóneo Gente Es el momento idóneo Porque ahora con la temporada Vais a sacar un montón de cosas Que antes no daban Y eso luego te vale para Tu personaje principal O el de temporada Que se volverá Personaje principal Cuando acabe la temporada Eso os lo explico ahora Así que tenéis La guardiana El guerrero La exploradora La lam El berserker La domadora Como podéis ver Voy a ir muy rápido La shai El luchador El musha La maewa Que son como los yashuos del juego La mística Que es como el luchador a puñetazos La valquiria Que es como un guerrero Pero en tía más support La kunoichi Y el ninja Que son las clases stealth del juego Los rogues La delito oscura Que es la de K La dark knight Con su espada Dos manos Y magia negra El mago La maga Que son pues bueno Los personajes mágicos Con un montón de daño De elementos Fuego Hielo Y electricidad Y demás Y el montaraz Que es el arquero En tío Y lleva una ballesta Y un arco ¿Vale? Bien Por último La hechicera Y es la que vamos a jugar nosotros El personaje más difícil De jugar del juego Con diferencia Junto con el ninja Los dos personajes Son muy difíciles de jugar Tienen un montón de cancel animation Un montón de Maneras de jugarlos Son difíciles de cojones Y por eso la gente Me ha puteado La gente A ver La gente lo que ha hecho en directo Ha sido lo siguiente Nueva cuenta Rebe Encima La nueva cuenta que me he comprado Ya sabéis que las cuentas Valen 10 euros Valen 10 euros 30 euros O 100 euros Porque 100 euros Te da el pack Con los pets Con los caballos Con el peso Y con todo un montón de cosas Que te vienen muy bien Pues la gente Me ha hecho jugar Una cuenta nueva La cuenta de 10 euros O sea que no he puesto No he comprado nada más ¿Vale? La cuenta de 10 euros Y además Me han hecho jugar El personaje más difícil La hechicera No preocupéis Porque la hechicera es espectacular Vais a flipar con ella Es acojonante Yo después de lo que jugué ayer Quedé encantado Es una locura de personaje Lleva un amuleto Que va tirando magia negra Con su mano Y su awakening Recordad que el awakening Es un arma secundaria A partir de nivel 56 Su segunda arma Se podría decir Mejor que secundaria Es una guadaña Y mola que flipas Pues me han hecho jugar La hechicera Que es el personaje más difícil Lo hice todo por votación Y salió ganando Cuenta nueva 10 euros Y hechicera Así que Esto es lo que vamos a jugar Bien Cuando creéis un personaje Os va a salir abajo Donde el nombre Crear personaje de temporada Le tenéis que dar así Solo vas a poder tener Un personaje de temporada Por cuenta Solo uno gente ¿Vale? En mi caso es la hechicera Y veréis que es de temporada Por este icono amarillo Que tiene aquí arriba ¿Vale? Este iconcito Con el espíritu oscuro Así en amarillo Significa que es de temporada ¿Qué son los servidores de temporada? Servidores que duran 90 días Gente Solo 90 días Donde Vas a tener Nuevo equipamiento Nueva manera de subir De nivel ¿Vale? Porque el equipamiento Me refiero Porque es más sencillo Vas a tener Nuevo equipamiento Nuevas armas Nueva joyería Todo es nuevo Todo es nuevo La manera de subirlo También no se hace Con las piedras De siempre O sea Todo es nuevo Mola un montón Vas a tener Vas a tener Vas a tener Vas a tener También Más experiencia Se sube Con un 100% De experiencia más Y de habilidades También Creo que es un 20% Un 30% más Con lo cual subes más rápido Es un servidor Donde puedes subir Muy rápido Y además Tienes unos objetivos De temporada Y tienes un pase De temporada Y cuando completas Esos objetivos Te dan cosas Para tu personaje Y tu cuenta O sea Puedes usarlo Para el personaje De temporada O tu cuenta Recordad Que solo puedes tener Un personaje De temporada Y cuando se acabe La temporada Si has completado Los objetivos De temporada Y has hecho Las cosas Que te pide el juego Que hay varias Te van a dar Recompensas Para tu personaje De la cuenta principal Y tu personaje De temporada Pasa a ser Un personaje Normal De tu cuenta O sea Ya no sería Un personaje De temporada 90 días Gente Para jugar A esta maravilla Aprender como se juega El sorcerer Y subirlo a nivel Como podéis ver Soy nivel 56 ya Porque ayer hice el directo Pero bueno He empezado tantas veces Este juego de cero Y os he enseñado Personajes y cosas Que creo que no hace falta Que os lo enseñe esta vez Aún así Os voy a enseñar Lo básico de la temporada Y este vídeo Va a ser un poco Para hablar De esos objetivos Y de que vais a ver En los próximos vídeos De Black Desert ¿Vale? Vamos adentro Bien Lo primero que tenéis De saber Gente Cuando empecéis a jugar A Black Desert Con este nuevo personaje De temporada Vais a salir en Olvia Como siempre Y allí Vais a poder Seguir cuesteando ¿Vale? Este es mi personaje Que es como Una especie de Elfa Oscura Que me he hecho Está guapísima Este es el traje De temporada Por cierto Porque hay un pase De temporada Que ahora os enseñaré Y bueno En fin Os puedo enseñar Lo que queráis La verdad es que Es una pasada El personaje Lo malo Cuenta nueva Me han hecho Hacerme una cuenta nueva Las putitas estas Con lo cual Gente tengo 50 de energía Así que en los próximos vídeos Lo que voy a hacer Sobre todo es Hacer energía No en los próximos vídeos No os voy a enseñar Como se hace conocimiento Porque ya os lo he enseñado Muchas veces Recordad que tenéis que matar Un montón de bichos Coger su conocimiento Aprender todo lo que te rodea Hablar con todos Los NPCs de los pueblos ¿Veis? Por ejemplo aquí Estoy en Belia Y no hablo con los NPCs Cuando hablo con los NPCs Me subirá Por supuesto El conocimiento Y así la energía Así que tengo que Farmear otra vez Energía Tengo que descubrir el mapa Que ahora mismo está así ¿Vale? Queda mucho mapa por descubrir Porque solo he hecho La misión principal Y Empezaré poco a poco Hacerme todo eso Y yo os iré enseñando Cositas a la larga Bien Con una cuenta normal Y corriente Gente hecha de nuevo Te puedes hacer un personaje De temporada Solo uno Y con todas las demás También Así que recordad Que si quieres empezar a jugar Para hacerte un personaje De temporada Puedes No tienes que tener una cuenta Mejor Ni peor Ni hostias O con tu cuenta antigua Si quieres volver a jugar Al Black Desert También Solo un personaje De temporada Elegid bien la clase Porque Cuando te haces un personaje De temporada No puedes hacerte otro A no ser que borres El anterior O sea Yo si me quiero hacer Otro personaje De temporada Tengo que borrar este Y para borrar un personaje En Black Desert Son 24 horas de espera ¿Vale? Tiene que estar borrándose Durante 24 horas Para que Por si le has cagado O no te has dado cuenta O lo que sea Es un método de seguridad ¿Vale? Por lo tanto Cuidado Con lo de borrar el personaje Haceros una clase Que realmente vayáis a jugar ¿Vale? Luego Evidentemente No tengo pets No tengo caballos No tengo nada Gente No tengo solo también Nada Absolutamente Entonces Todas estas pets Que tengo Que es Necro Kencro Sif Y Yorencro Son las que te dan Con la historia Así que no le voy a meter dinero A la cuenta Porque además Quiero que esta sea Como la cuenta En la que no meto dinero Y veis como voy avanzando En Black Desert Que mucha gente lo hace O sea Esta cuenta me ha costado 10 euros Pero Ahora os tengo que decir Lo que sí que he metido Porque esto es importante La temporada Tiene un pase de temporada Entonces Tenemos unos objetivos Que hacer En la temporada Te van a decir Haz esto Suba este nivel Haz aquello Haz esta misión Y todas esas cosas Cuando la vas haciendo Te van a ir dando Cosas Para tu cuenta ¿Vale? Objetos muy valiosos Pero Como todos los pases de temporada De todos los juegos Tienen un pase de temporada Premium O sea Tienes uno gratis Y uno premium Que tienes que comprar Si compras ese pase de temporada Premium Como el del TFT en el LOL Por ejemplo Para que se que es una idea Como el del Fortnite Que no se ve muy bien como va Pero Como el del Call of Duty Como el de todos los putos juegos Entonces si tu compras el pase de temporada El pase de temporada es gratis Aquí lo tenéis Este es el pase de temporada ¿De acuerdo? Vas a tener aquí un icono Desafíos de temporada estival Y este es el pase de temporada Es gratuito Pero es gratuito Esto Esto es pase del espíritu oscuro ¿Vale? Pase del espíritu oscuro Que es la mejora ¿Cuánto vale este pase? Gente Vale 2200 perlas O sea 22 euros Eso es lo que he comprado Evidentemente Lo voy a comprar Porque si vamos a jugar Un personaje de pase de temporada Me tendré que comprar el pase Digo yo ¿No? Entonces ¿Qué es lo que te da el pase? Gente El pase te da Todo esto Gratis A medida que lo vas completando Mirad Temporada Llega a nivel 10 Con el personaje de temporada Insisto Tiene que ser el personaje de temporada O sea Este Sorcerer que nos hemos hecho Esta hechicera Llega a nivel 10 Cumplido Nos dan un cofre Para nuevas aventuras Este cofre es la hostia Ahora os lo enseño Porque Es un cofre que se va actualizando Con cada nivel ¿Vale? Completa una ciudad Merecida por las olas Esto es llegar a Olvia ¿Vale? A Belia Perdón Con el personaje de temporada Tienes que hacerte la historia del juego Porque las misiones de historia Son estas Que te pone aquí El pase de temporada Quiere que tú hagas Un personaje De temporada Que te hagas la historia Y que subas nivel Y que mates No sé cuántos bichos Ahora lo veréis ¿Vale? Entonces Tenéis que hacer la historia No podéis ir a rusear esto De hecho El pase temporal Lo tenéis que hacer por orden Si te dice Llega a nivel 10 Primero tienes que llegar a nivel 10 Si por ejemplo Llegas a nivel 20 Pero no has hecho Una ciudad Mecida por las olas Que llegará a la historia de Belia ¿Vale? A la primera ciudad Donde estoy yo ahora No vais a poder coger Esto ¿Vale? No vais a poder coger esto Que has llegado a nivel 20 No puedes cogerlo No te va a dejar coger Las lágrimas de Elion Porque no has hecho esto antes Pero una vez Completes esto Si ya eres nivel 20 Te va a dejar coger los dos a la vez O sea quiero decir Vosotros si queréis Podéis subir a nivel 50 O 60 Pero no vais a poder coger las recompensas Hasta que hagáis Las cosas que te va pidiendo El pase de temporada ¿Vale? Así que os recomiendo Que os hagáis un personaje Y que empecéis a subir la historia Que empecéis a hacer vuestras cosas Entonces Llegar a nivel 10 Yo lo he cumplido He cogido el cofre Y al comprar el pase de temporada Que vale 22 euros Y que lo tenéis en la tienda Aquí lo tenéis Pase del espíritu oscuro 22 euritos Lo compras Y vas a poder coger gente La segunda recompensa Que es esta Y que es un traje Este traje vale 30 euros Gente Con lo cual El pase de temporada Vale 22 Ya nada más Llegar a nivel 10 Tienes un traje Que vale 30 euros Así que ¿Merece la pena El pase de temporada? Que es lo que muchos Estaréis preguntando Sí Indudablemente He estado echando cuentas Y más o menos Todo el pase puede valer Unos 60 euros Todo lo que te dan Y estás pagando 22 Así que Merece la pena Este es el traje Como podéis ver Mira Está guapísimo Muy muy guapo Guapísimo Está brutal Ahora os contaré Más cositas Tengo que contar Tantas cosas hoy Que Vamos a jugar poco Hoy realmente Hoy os voy a contar Más cosas Que nada Para poneros en situación Para lo próximo Que vais a ir viendo Bien A medida que vayas Haciendo la historia Te van a ir dando los pets Recordadlo Por historia Te van dando varios pets Y el pase de temporada Te da otro pet Te da este Aquí lo tenéis Os lo enseño Un pet vale 10 euros Recordadlo Así que el pase te da uno Entonces Estos son los desafíos Llegar a nivel 10 Te dan un Un conjunto Para tu clase Lo puedes vender O quedártelo O hacer lo que te salga Los cojones Yo me lo he quedado Por supuesto Porque no tengo ningún traje Es una cuenta nueva Así que Una ciudad La segunda misión Una ciudad mecía por las horas Te da peso Para el personaje Gente inventario Perdón Llegar a nivel 20 Te da una bendición Del camo arbor Te da lágrimas de elion Derrotar a 50 arpías En el castillo De no sé qué Eso es la historia Te da más inventario Aquí ya Al llegar a nivel 40 Te dan la segunda pet Y un recuerdo artesano Y el perro Que es el pet Que es lo que importa Tenéis Al matar 100 celacontes Que es más o menos Al partir de nivel 45 46, 47 Por allí Por esa zona Por la zona Antes de llegar A Cama Silvia El bosque Este del sur Que no me acuerdo Como se llama Tenéis un consejo De vals Más inventario Llegar a nivel 50 Son pergaminos de usura Y un libro Secreto de la luna Venguante Que es un libro Nuevo que han metido Que da 100% de combate Y luego Cuando yo me he quedado aquí Luego La historia de media Derrotar 300 Basin Son 20 millones Si tienes el pase 500 bandidos Te dan un mayordomo Ojo con esto Una brújula También Y aquí Te van dando Cosas Que te puede caer Cualquier cosa Un calzado Urugón Que puede valer 400 millones O por ahí O sea Estos ya son cajas Fijaros De recompensas Que son aleatorias Que pueden ser la polla Porque lo peor Que te puede caer Es cronolita Gente O sea Puede caer aquí De todo Y con el pase de temporada Siempre te llevas algo más Esto es un emote También Y al llegar Al nivel 61 Y este es el último Intercambio diario Un tiempo Por mi tiempo Esto es una diaria Cuando llegas a nivel 61 O sea que digamos que Toda la temporada entera Es Llegar a nivel 61 Y finalizar toda la historia Y luego A partir de ahí Hay unas diarias Que hay que hacer ¿Vale? Bien La temporada Si la completas entera Y haces Las diarias Que creo que son 40 veces Te van a dar algo Al final de la temporada Cuando acabe Que son unas recompensas De temporada Además de todo esto Que has pillado aquí ¿Vale? Que estáis viendo Que hay cronolita Por un tubo Hay mayordomos Te dan dos mayordomos Un pet Un traje Pesos Te dan de todo Memory fragments Cronolitas Bugs O sea todo gente Te dan hasta un balde 80 O sea es una pasada O sea es una pasada Merece muchísimo la pena La verdad Bueno pues Una vez hagáis eso gente Y completáis toda la temporada Y acaben los 90 días Empezará una nueva temporada Con nuevos objetivos Y si habéis completado la temporada Te van a dar un montón de cosas Para tu personaje Y una de las cosas Que te van a dar Es un pen ¿Vale? Han dicho que si completas todo Darán un pen capotia Para toda la gente Que haya hecho la temporada Así que merece muchísimo la pena Y lo más importante El personaje Que tienes de temporada Pasa a ser Un personaje normal Con lo cual Tu personaje Como este Por ejemplo mío Que acabará siendo 61 Si acaba toda la temporada Incluso 62 Si sigo farmeando Y jugando y tal Tendrás un sorcerer De nivel 62 O un warrior Lo que tú te hayas subido En tu cuenta Cuando finalice la temporada Con lo cual Está muy guay Incluso para hacer redroll Para la gente Que ha jugado al juego Pero no Yo que sé Le apetece cambiar De personaje Por ejemplo O los que se hacen Una cuenta nueva Pues ya flipas Y luego empezará La segunda temporada Y así Y cada temporada Irán dando cosas A mí me parece Una idea de puta madre Gente Cada 3 meses Temporada Cada 6 meses Nuevo personaje Me encanta Como está Blatesser Ahora mismo Me flipa Bueno Gente Más cosas Tenemos equipamiento nuevo Con lo cual Cuando vas a jugar Al juego En este modo de temporada Tú no te puedes equipar Lo que tienes Anteriormente No penséis Que te vas a hacer Un personaje de temporada Y vas a decir Buah Le voy a dar La cazarca La vandelion Todo el equipo de boss De mi main No puedes No puedes El personaje de temporada Solo puede usar Objetos de temporada Y los objetos de temporada Tienen este cacharrito Aquí arriba Lo veis Esa cosa amarilla Lo veis Bien Si yo por ejemplo Quiero usar Este casco Que me ha caído De agerian No puedo ponérmelo ¿Por qué? Porque no es de temporada ¿Veis que no tiene El icono de temporada? El icono de temporada Es eso amarillo Recordadlo ¿Vale? Entonces Todo el equipamiento Que yo tengo Es icono de temporada Tampoco puedes usar Piedras alquímicas Ni nada de eso Solamente Cosas de temporada Aquí tenéis una piedra alquímica De temporada ¿Veis? Entonces Lo que tienes que ir haciendo Que es lo que mola Del personaje de temporada Es ir subiendo Desde cero Un personaje Y ir equipándolo Desde cero Está guapísimo Está genial Y no puedes reforzar El equipo nuevo Con piedras normales Sino que se refuerza Con unas piedras nuevas Que hay Esto se llama Mena de tubala Y esto Piedra oscura Cronoplena El nuevo equipamiento Gente se llama Tubala Y aquí lo podéis ver Casco de tubala Armadura de tubala Guantes Y botas de tubala Y por supuesto La joyería Pendiente de tubala Anillo de tubala Los cinturones El collar Las armas En el caso de la sorcerer Que es talismán Y amuleto Y la guadaña ¿Vale? Y por cierto Está guapísimo El set de tulava Sin skin Fijaros como es A mi me ha sorprendido Lo chulo que está Está muy muy bien Aunque yo Como llevo la skin Pues Espectacular Muy muy guapo ¿Cómo se consigue Este set? Gente ¿Cómo vas a conseguir Este nuevo equipamiento? Lo primero Tienes que empezar a jugar Y cuando empiezas a jugar Te van a ir dando Matando bichos En cualquier sitio Tanto menas Como piedras Y si las leéis Te dice que lo puedes intercambiar En un herrero Entonces Actual herrero Por Por estas menas Le cambias Por piezas de armadura Y con esto Las piedras oscuras Te van a salir Gente Que puedes subir Equipamiento Sin más Tal cual ¿Vale? Puedes subir el equipamiento Con esas menas Es más fácil De subir el equipamiento De tu bala Que el equipamiento Normal del juego O sea No va a ser Como el blast Es el normal Que es un cristo Subirlo Y tardas una eternidad Y subir un pen Es una locura En este juego El primer día Ya hay gente Que tenía pens Entonces va a ser fácil De subir Entonces Vamos a Os lo voy a enseñar Un poquito ¿Vale? Te tienes que ir A cualquier herrero A cualquier herrero Gente De la ciudad principal En Belia Por ejemplo Ya sabéis que hay un herrero Este Y este tío Tú vienes con las menas De tu bala Y las cambias Además Si consigues piedras De estas Puedes cambiar Cada 10 piedras Por una mena De tu bala Por ejemplo Tú imagínate Que no te caen Menas de estas Te caen solamente piedras Bueno pues Cambias 10 por una mena ¿Vale? Y las menas Se cambian por equipamiento Así funciona el tema Y además También Te las van a dar En misiones ¿Vale? Y otra cosa más Hay un código Que han puesto Los de Black Desert Que si lo pones Te van a dar 600 gemas De estas 100 de estas O sea Te van a dar 600 de estas Y 100 de estas Poniendo un código En la página web ¿Vale? El código es Lo pongo aquí B-D-O-S-C-H-R Eso Lo tenéis que meter En el render code De la página web De Black Desert Si metéis eso Os llegará A vuestro correo Aquí Os va a llegar Un montón de regalitos ¿Vale? Así que ya lo sabéis Bueno pues Te vienes al herrero Gente Hablas con él Y a ver Voy a dejarme Que mire mi equipo Mira Te vienes al herrero Le das a intercambiar Y con las menas De tu bala Te va a decir Que te cambia Una mena Por un casco Una mena Por el peto O sea Te va a cambiar Una mena Por cada pieza de armadura Te da una mena ¿Vale? Te la cambia Te da una pieza de armadura Por cada mena Quiero decir Y también Una por cada arma También puedes pedir Armas del awakening Y la joyería Vale 5 Que esto es lo más caro ¿Vale? Te van a dar Un anillo Un pendiente Un cinturón Y un collar Por 5 menas ¿De acuerdo? Entonces yo por ejemplo Que tengo El casco roto Y lo tengo que reparar Voy a coger Un par de cascos Tengo 3 menas Solo Cojo 3 cascos ¿Vale? Para que lo veáis Y le he cambiado Ya no me quedan más menas Ya las he gastado todas Bien Pues cojo el casco gente Y aquí está Si yo ahora Hablo con el espíritu oscuro Bueno Espérate que me lo quite Hablo con el espíritu oscuro ¿Vale? Puedo mejorar ese casco Y cada vez Que lo quiera mejorar Me va a costar Unas cuantas de piedras Por ejemplo Si quiero mejorar El casco de tu bala Gente Por Con la piedra esta No te va a salir fallos casi ¿Veis? 100 hasta nivel 7 Pero ahora que lo tengo en 12 Fijaros Me pide 15% 15% en 12 Es mucho menos De lo que es mucho más Quiero decir De lo que te pide normalmente Y si os dais cuenta Me pide 13 piedras En vez de En vez de una Entonces va aumentando La cantidad de piedras Que te pide Por lo tanto Tienes que estar farmeando ¿Vale? Entonces funciona así Así de simple gente Y luego si quieres reparar El casco Porque lo tienes roto Porque si falla Lo vas rompiendo Con las menas de tu lava Te pillas más piezas Le das al herrero A reparar Durabilidad máxima Te vienes aquí Pones el casco Y Lo arreglas Y así con todas las piezas Que quieras arreglar ¿Vale? Así funciona También puedes usar Memory fragment creo Pero es tontería Es mejor que uses eso Entonces Bueno Aquí podéis ver Todo el equipamiento Tu bala Como es ¿Vale? Y ya está Esto sería La nueva armadura Las nuevas armas Y toda la pesca ¿Puedes llevar otras? Sí ¿Lo puedes vender en el market? No Es todo de temporada ¿Vale? Pero puedes llevar otras Pero por ejemplo Tú no puedes ponerle una cazarca Tuya que tengas A lo mejor si te cae una cazarca Con el símbolo de temporada Yo tengo aquí una cazarca Pero no sé Si cae con temporada Que creo que no La cazarca esta Es la de que te dan Con la misión Normal y corriente O sea Metieron Metieron un equipo de tri gratis Que todavía está Por si no lo sabéis Así que es muy buen momento Para jugar Como os he dicho Entonces bueno Yo como podéis ver Soy nivel 56 Tengo 124 AP 116 AP del despertar Y DP tengo 152 Y tienes que ir Cuesteando Subiendo la historia Subiendo de nivel Y cada vez te van a ir dando Más piedras y más tal Solo puedes pillar piedras Dentro de los servidores de temporada ¿Vale? Estos No puedes ir a otro servidor ¿Puedes jugar a otro server? Sí Pero si vas a otro server No te llevas El doble experiencia Que es lo que te dan Los servidores de temporada Y No te caen piedras No te caen ni menas Ni cronoplenas De esas ¿No? Que son las que necesitas Para aumentar el El equipamiento del personaje ¿Qué más cosas os puedo contar? Gente Hay más cositas Podéis hacer profesiones Podéis hacer lo que os dé la gana También lo hay Más cosas que os pueda contar Sobre la temporada Y demás Creo que tenía que contaros algo Y me he olvidado Gente También puedes hacerte El libro de chenga ¿Vale? Para subir al 61 Que ya sabéis que es bastante fácil No puede Ah El cofre Gente Que digo Me falta algo Y no me acuerdo lo que era El cofre Este cofre Que es el primero Que te dan a nivel 10 Aquí lo tenéis Cuando subáis a nivel 10 Lo primero que te van a dar Es un cofre de temporada El cofre de temporada Se habla a partir de nivel 10 Bien Este cofre Te va a ir dando Cada vez más cosas Entre ellos Dinero Y un montón de movidas Equipamiento y demás ¿Vale? Este cofre al nivel 10 Te lo dan Y le vas a mantener Todo el rato aquí En el inventario Y cuando lo abras a nivel 10 Te va a decir que lo tienes que abrir Al 15 Y luego al 20 Y luego al 25 Y luego al 30 35 40 45 50 Y a partir del 50 Lo tienes que abrir De uno en un nivel 51 52 53 54 55 A mi ya me dice Que lo abra al 55 No lo he abierto Porque quería enseñaroslo ¿Vale? Entonces este cofre Lo que hace es Que te da Todo lo que veis ahí Y cada vez te da más Y va aumentando cada vez más Esto es la polla Es otra de las cosas Que te da La nueva temporada Que me parece magnífica Porque además Cada vez aumentan más Y ahora os enseñaré otra cosa más Que os va a gustar también Entonces le damos A cofre de temporada Nivel presto Y lo abrimos A ver que nos da Y nos va a dar Un cofre nivel presto De nivel 56 Evento de comida De cron Evento jarabe bestia Es que te van dando Hasta comidas y jarabes Gente para que vayas Farmeando Y matando Y bien Es que vas a ir de puta madre Cofre de tu bala Armas secundarias Por 2 Te dan dando armas también Te van dando equipamiento Tu bala Para que lo repares O lo subas Piedra oscura refinada 20 Piedra oscura cronopena Mena 20 Mena Por 8 Cronolita por 20 Consejo de vals Grito de vals Pergamino de usura Recuerdo de artesano Pum Aquí lo tenéis Vale Mirad Y ahora por ejemplo Tengo menas de tu bala Otra vez Vale Tengo 8 Y tengo 200 De cronopena Osea que subir de nivel Y ir abriendo este cofre Va a ir Dándote las piedras Y las cosas que necesitas Para tu ir aumentando El nivel de tu personaje Y poder hacer La historia Y farmeando En ciertos sitios Vale Le damos de nuevo Vamos a abrir esto Por cierto Que me dan la secundaria Si puedo repararla Que esta un poco rota La tengo a 50 Y vamos a abrir el de 56 El de 56 No puedo hacerlo Espérate ¿Por qué? Ah Por la misión Gente Tengo que hacer La siguiente misión Que si no vas haciendo La misión Tampoco te deja abrirlo Entonces bueno Tengo que hacer La misión de historia Bueno pues mirad Ya tengo piedras Para aumentar Ya tengo cosas Y por ejemplo Este collar Osea este cinturón Lo tengo A nivel Normal ¿Veis? Y este pendiente también Y esto lo he subido a PRI La joyería se sube gente No con las piedras Sino con joyería Igual que la joyería normal Entonces nos vamos aquí Le digo que quiero Otro cinturón Por 5 Vale Menas Y Hablamos con el mojóncete Le damos a Reforzar Y Queremos subir un cinturón Y hacerle PRI Pues un 70% Con otro cinturón Osea que para la joyería Tendrás que gastar más menas Pero Evidentemente Eh Tienes que Tienes que juntarlos Y si fallan Se rompen Ya lo sabéis Entonces voy a darle Que es un 70% A ver si tenemos suerte Y si no Bueno ya me sacaré otra No pasa nada La joyería Cuesta Mucho menos Que en el juego normal Ahí lo tenéis Me ha subido a PRI Y si os dais cuenta Ahora un 50% Que te suba a DUO En En PRI era 4 de AP Ahora tiene 6 En DUO Es 8 Y así va subiendo Tu equipamiento Gente Ni más Ni menos Mira ya tenemos Un poquito más de AP ¿Veis? Ya está Así funciona Así funciona esto Señores Está bastante guay Recordad Cofre Eventos de temporada Equipamiento de temporada Tienes una piedra alquímica De temporada también Que te la dan Cuando subes al 50% Creo al 52% No me acuerdo Que la puedes ir usando Te da ataque contra monstruos Experiencia Velocidad de ataque Dura 5 minutos Tienes 100 cargas Puedes usarla Pues eso Durante 500 minutos 5 minutos por 100 500 Así que bueno Está bastante Bastante bien La verdad Está bastante guay Gente Todo lo que hay Y por último Tienes también unas misiones Aparte de las misiones de temporada Tienes unas misiones Semanales repetibles Que las tenéis Si le dais a la O Y le dais a repetibles Abajo del todo Tenéis temporada Equipamiento Tulava Mejor equipamiento Tulava Y aquí Te van a dar unas misiones Semanales Que cuando las haces Mirad todo lo que te da Flipad en colores ¿Vale? Esta es nueva piedra oscura Refinada ¿Vale? Para forzar el equipamiento A tri A duo A pri ¿Vale? A pri Duo y tri O sea que es como las piedras Que hay para forzar El 13 14 15 Pero en este caso Tulava te va a dejar forzar a tri O sea que es la hostia Se rompe Pero luego reparas Y ya está Y sobre todo te garantizas Que la vas a subir a tri Entonces ya cuando tienes un equipo entero Tulava a tri Ya te puedes ir a tomar por culo por ahí Entonces son misiones De matar muchísimos bichos Evidentemente Pero son semanales Y te dan muchísima mierda De estas Y luego va a haber unas misiones Diarias ¿Vale? Que te las dan Os lo enseñaré ¿Vale? Os lo enseñaré cuando la tenga que coger Pero te las dan Si no me equivoco En el castillo de las arpías Será Dame un segundo que os lo enseño ¿Dónde estaba? Aquí Aquí Hay un tío Nuevo ¿Vale? Por esta zona No sé si estará en otra ciudad Pero aquí hay un tío nuevo En esta zona Antes de entrar dentro En el puente Que te da unas misiones diarias ¿Vale? De todas maneras La misión principal te lleva allí Y te enseñan quién es Y con esas misiones repetibles ¿Vale? Que puedes hacer Te van a ir dando cosas Y vas a tener que hacer 40 misiones Durante la temporada Tienes que hacer misiones 40 Solo puedes hacer una al día Entonces Tienes que hacer 40 en total Pero son 90 días de temporada O sea que Muy mal se te tiene que dar Para que no entres Casi todos los días Y la hagas ¿No? Y además es un momento Es ir a hablar con él Y ya está Si consigues todo eso Completas todas las cosas de temporada Y todo lo demás Te van a dar a final de la temporada Un pen Este personaje es tuyo Y todas las cosas que tienes Ya las podrás supongo que vender Y todo lo demás ¿Vale? Así funciona Una puta pasada Está guapísima la temporada Gente Os animo a que la juguéis Yo por mi parte Os voy a ir subiendo vídeos del juego ¿Vale? De la temporada y toda la pesca Ahora lo primero que voy a hacer Es conseguir Todo el conocimiento Que tengo muy poco Voy a intentar conseguir 150 por ahí Para mañana Que es fácil Descubrir mapas sobre todo Que no tengo casi mapa Y no me voy a gastar Ni un duro más Ya lo vais a ir viendo Estos son los pets que llevo Que es suficiente Falta un pet Creo por historia Ya me han dado un caballo También por historia Me han dado un tier 5 Y con ese caballo Estos pets Y el traje que te dan Con el pase de temporada Y todas las cositas Que nos van a ir dando Con la temporada Yo creo que es suficiente Además mirad todo lo que tenemos Gente Que te van a ir dando Nuevas cosas Cofres oníricos De hecho Voy a coger los cofres oníricos Y los voy a abrir Gente Que tengo 18 cofres No sé si estos cofres Se podían Se podían Meter en alquimia Sí Seleccionas alquimia Y los mejoras A ver Vamos a hacerlo Alquimia ¿Dónde está la alquimia? La alquimia normal Coño Ahí está Vamos a mejorar el cofre Creo que cada 3 cofres Mejoras a uno Que es mejor Que te pueden caer Peores cosas O sea Mejores cosas No Hay más probabilidad De que te caigan Cosas Mejores que peores ¿Vale? Sin más O sea Porque eliminas cosas peores Dentro del cofre Tal cual Este cofre Te lo dan Cada media hora Te dan uno Y creo que te pueden dar Al día Unos 12 O 15 No me acuerdo O sea que Hay un montón de eventos Hay un montón de cosas Como siempre Vamos a volver a Black Desert Con un personaje nuevo Este personaje es una locura Mañana os hablaré de él Hoy no Porque hoy tenía que hablaros De todo lo de temporada Y si os empiezo a explicar Todo lo de temporada En un solo vídeo Y encima también Os enseño el personaje Os va a dar un puto Iptus ¿Vale? Vale pues Tenemos 6 cofrecillos Que abrir gente En realidad Como es un nuevo personaje Me da un poco igual Abrir la cazarca Voy a abrirla No te deja ponerte ¿La veis? Nos la da Pero no te deja ponerte La gente Pero bueno La puedes vender Por 200 millones ¿Veis el precio ahí abajo? Es un nuevo objeto Que es una trik azarca Contenida Que no te deja Ni subirla Ni bajarla ¿Vale? Pero se puede vender Por 200 millones Así que nada La venderé luego A cualquier merchan De hecho Esto se lo puedes vender A quien te salga Los cojones Creo A ver No te deja usarlo Porque no es un ítem De temporada Ahí está ¿Veis? 200 millones Pum Del tirón Vale gente También por cierto Me cayó Te dan un cofre Te dan un cofre De regalo Que te puede caer Cualquier cosa Te puede caer Un vestido Un pet 50.000 Creo que eran 20.000 20.000 perlas 5.000 perlas Me cayó este vestido Gente El conjunto clásico Pero claro Es el mismo que tengo Con lo cual esto O lo venderé Por 269 millones O lo convertiré en gemas Ya veré Ya os diré cuando lo haga Y poco más os puedo decir Chicos Vamos a abrir los cofres Así como Un poquito para ver Que nos puede salir Aquí veis Te lo que nos puede salir ¿Veis? Y lo dejamos por hoy Pero espero que estéis contentos Vuelve Black Desert Y vuelve Contemporada Encima Así que Y nuevo personaje Que vais a flipar Con ese personaje Venga Let's go Recuerdo efímero Vaya mierda Eh Dale a todos No bro Solo uno No todos Todos Más efímeros Me cago en la leche Bueno Los necesitaremos Eh Ok Ojo Vaya mierda De opening De cofres Acabamos de hacer Gente Vale Nos han dado Piedras De estas Que son para vender Mena de tulavaera No Estas Estas Las gemas oscuras Que esto se puede vender Por 800.000 cada una Y recuerdos En fin Vaya mojón De cofres Gente Pero bueno También hay que decir Que en directo Me cayó esto Que lo tengo en el directo Quien quiera ver el directo Por cierto Que vaya a mi Twitch Y es el último vídeo Que el último directo Que hicimos El de ayer 14 horas Y también mira lo que te van dando Gente Tengo 12 de 15 Que para ir subiendo El tublava Nos va a venir de puta madre El tubala Siempre digo tublava Y nada más gente Me despido Con este personaje Que está guapísimo Por cierto gente O sea Es una pasada Vais a fliparlo Con este personaje Y no una de cosas Tío Que se pueden hacer Que es que Vais a fliparlo O sea Está guapísimo Gente El personaje Pero guapísimo Os puedo enseñar Algunos golpes Y algunas cosas Pero prefiero enseñaroslo Mañana Solo mirad Mirad este Es una pasada La sorcer Y esta pedazo De guadaña Bueno Nos la vamos a pasar Muy bien Me sigue gustando Más la guardiana Pero tengo que decir Que este personaje Me ha motivado Volver a jugar Porque es muy difícil Muy complicado Y muy divertido De jugar Y nada más gente Espero que os haya gustado Me voy a poner Como os digo A conseguir Toda esa energía Toda esa contribución Y mañana Os traeré otro nuevo vídeo Hablando de Cosas de la temporada De cosas que podemos hacer No empezamos desde cero Es obvio Si queréis Me podría subir una armadura Desde cero Tu bala Y así os enseño otra cosa Eso sí que lo podemos hacer Porque no me importa hacerlo Pero ya el personaje No me lo puedo borrar Ni hacer nada Así que empezaremos con ella A nivel 56 Y os iré hablando de cositas ¿Vale? Y cosas que podemos hacer De temporada Objetivos de temporada Cosas que podemos ir mejorando También para la cuenta Recordad que todo lo que hagas Te vale para tu cuenta también Que eso es muy importante Y nada más Hasta pronto chicos Chao chao